¿Quieres una receta fácil, rápida, sana y sobre todo que no te lleve mucho tiempo? Pues presta mucha atención porque te presento una ensalada de pollo, aguacate y tomate para chuparse los dedos. ¡Empezamos! El primer paso va a ser saltear mis pechugas de pollo. Para ello simplemente voy a poner un poco de aceite de oliva en la sartén y a continuación la voy a poner a fuego medio-alto y voy a poner mis pechugas de pollo una a una. Yo recomiendo utilizar pollo campero porque el 70% de su alimentación se basa en cereales y la mitad es maíz. Cojo hilos al pimiento con un poco de sal y pimienta. Voy a cortar el aguacate y el tomate en dados medianos. Cojo uno de mis limones bio, lo corto por la mitad y lo exprimo un poco. Cortamos el pollo en trozos. Una ensalada fácil, rápida y deliciosa de aguacate, tomate y pollo campero. ¡Que lo disfrutes! ¡Gracias! ¡Gracias!